Es para darles a conocer e informarles sobre la convocatoria que hace el Sindicato Nacional de los Telefonistas a todos sus agremiados a participar en la Jornada Nacional de Lucha, que está convocando la UNT y el FASO, el Frente Amplio Social Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes, Sindicales Campesinos y de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo este día 31, jueves próximo, incluye una movilización central de la Ciudad de México que partirá a las 16 horas en el Ágen de la Independencia para desembocar en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de Durango, Durango estamos convocando a nuestros compañeros, aliados, miembros y sociedad en general, sociedad civil, a la marcha que vamos a llevar en punto de las 17 horas en las intersecciones de la Avenida 20 de Noviembre y Apartado, para terminar con un mitin en la Plaza de Armas frente a Catedral. Bueno, este movimiento que estamos impulsando junto a nuestros aliados se llevará a cabo en virtud de algunas de las siguientes consideraciones. Como ya sabemos, pues durante la jornada electoral del 1 de julio del 2018, millones de mexicanos expresaron su voluntad de cambio ante la devastación por 36 años de opresión de gobiernos y políticas neoliberalistas. Pues sin embargo, a menos de dos meses de la toma de posición del nuevo gobierno, ha quedado claro que grandes capitales y poderes de facto están haciendo todo lo posible para detener, atacar, limitar cualquier iniciativa de cambio a fin de preservar sus privilegios e intereses. Muestra de ello, pues, las campañas negras para generar incertidumbre en cuanto a la población a propósito de la cruzada para erradicar la corrupción y los combustibles, del robo de combustibles de Pemex. En la misma lógica podemos ubicar que ha habido roces que se presentaron en el Poder Judicial, los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Evaluación de Reforma Educativa y, pues, en relación a los altos ingresos de funcionarios de estas instancias y con alcances a sus respectivas atribuciones. Pues también mejorar el poder adquisitivo, iniciativas de ley para fortalecer la independencia y autonomía de las organizaciones sindicales, aspectos en los que se avanzó con la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Aprobar una ley reglamentaria compatible con la reforma constitucional en materia de justicia laboral del 2017 en el capítulo laboral del T-MEC. Entonces, es por ello que, pues, esta movilización de los trabajadores del campo y la ciudad resulta fundamental para vencer estas resistencias e impulsar propuestas de cambio contenidas al Proyecto Alternativo de Nación, la UNET, el FASU, el Encuentro Nacional de Dirigentes y la Sociedad Civil.